...y sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revolver y va a disparar La policía a los dedos sin tregua, lo busca por el punto de cuenta de ese sargento que se invasurara de fuego y le da Los cursos que tendré que morir, el dedo santo ya produjo palabras ante los oficiales que desconcertados se llaman Queridos enemigos de siempre dejo este mundo del dolor Nunca más se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Para el mar, para el mar Tanto y dolor, sufrimiento y el pueblo se ahoga y sube el mar Para el mar, para el mar Tanto y dolor, sufrimiento y el pueblo Se ahoga y se hunde el mar Le dijo el león Le dijo el león Nunca más se supo de ello, en el caso no se habló más Si el embargo por el viejo se entregó en un sucio borrego Dice que un borracho murió llorando las palabras que era de león Ni cual es el arma de Para el mar Para el mar La roda y se hunde el mar La roda y se hunde el mar Para el mar Para el mar Para el mar Ni como peña donde se hacejo Le dijo el león Le dijo el león Le dijo el león Le dijo el león Le dijo el león